I love you both, keep the future safe, I'm gonna make you proud dad Oh my god, the whole timeline's in flux Figure out where we must start and put things back the way it's supposed to be Who were you two? Why are you here? This is where the change happens This is where dad was struck by lightning The Flash returns with new episodes in 2022, only on the CW That means, finally, after a long time, the day of today, the series of Superman and Lois No, 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 the day of today no returns Flash Ah, how is CW, how is this shit with their horaries CW has decided to pass the series of Flash, well, what rest of the 8th season of Flash Hasta marzo, hasta marzo de this year This year, today, faltan 2 months, más o menos No se sabe exactamente cuándo de marzo, pero es un buen rato A cambio de eso, tenemos la segunda temporada de Superman y Lois Lo cual es genial, y la serie de Naomi El día de hoy se estrena esa serie No, no, no sé quién le importe No sé si alguien la vaya a ver Yo quizás vaya a ver el primer episodio, a ver qué tal está Pero tampoco es como que le tenga muchas ganas O muchas esperanzas a esa serie Sin embargo, el día de hoy he decidido traerles a todos ustedes El promo del episodio, bueno, el próximo episodio De la próxima mitad de temporada de la serie de Flash Y el promo se titula Desorden de Impulso Excesivo No sé si así es como se va a titular el episodio Realmente no sé si ya han sacado títulos, sinopsis, cualquier cosa de los próximos episodios Pero realmente dudo que haya salido algo más que este pequeño promo Que acaban de ver al principio del video Sin embargo, aunque el promo sea pequeño y aunque no nos dé mucho Hay varias cosas que tenemos que analizar o cosas interesantes que nos muestran Primero que nada, parece que vamos a ver una pequeña despedida de Nora y Bart con sus padres Porque al principio del promo tenemos un audio que dice Oh, cuídense y mantengan el futuro seguro Hablando obviamente Barry hablándole a sus hijos Cosa que no recuerdo haber visto en el final de temporada anterior Y obviamente al principio ya no estaban Porque fue lo de Armageddon y todo eso Una línea temporal alterna Donde posiblemente estos dos ni siquiera existían Bueno, sí existían, pero ya saben a lo que me refiero Sin embargo, todo parece indicar que una vez que ellos regresaron al futuro Las cosas no estaban tan bien Ya que Nora llega a decir que el futuro O más bien la línea temporal está completamente en flujo Lo cual significa que está empezando a joderse Y poco a poco Lo curioso es que no sabemos si estos cambios Vayan a ser por culpa de ellos dos Por culpa de haber viajado al pasado Al final de la temporada anterior O qué es lo que esté causando esto Al principio llegamos a ver unos cuantos artículos de periódico Nada interesante Sin embargo, hay un artículo que menciona el ataque de Zoom a Jitters Cosa que, si mal no recuerdo, pasó en la segunda temporada Lo cual es genial Es genial que haya menciones todavía al personaje de Zoom Seguimos todavía en espera Si llega a salir Zoom en esta nueva temporada o no Teddy Sears dijo que le encantaría volver Al menos en un episodio más El mismo Eric Wallace ha dicho que le encantaría Traer a Zoom de regreso en algún momento Y yo creo que sería una Al menos una muy buena forma, digamos De complacer un poco a los fans Porque Zoom sin duda ha sido uno de los villanos más queridos De toda la serie de Flash Pero por supuesto hay dos cosas que llaman mucho la atención El mismo Bard llega a decir Que el cambio O al menos lo que está causando Que la línea de tiempo esté inestable Ocurrió en el momento en que Barry fue golpeado por el rayo Donde Barry ganó sus poderes Y se convirtió en Flash Al menos empezó en el coma y todo eso Así que van a regresar a ese momento De hecho tenemos un momento Donde Bard está precisamente En el laboratorio de su padre Lo cual va a ser interesante Saber qué es lo que van a hacer con eso Porque todo mundo obviamente tiene la teoría De que en cierto punto Barry va a regresar al pasado Se va a golpear a sí mismo Cosas por el estilo Pero Quien sabe Igual ya es posible Que ellos hayan sido Los que hayan atraído La Speed Force a ese momento O a ese lugar Para que Barry sea golpeado por el rayo Creando una especie de Círculo temporal Por así decirlo Es decir que Ellos mismos crean La creación de su padre O causan la creación de su padre Cosa que En lo personal Me gustaría Quien sabe Realmente tengo Esperanzas en ver A donde va toda esta trama De estos dos De Nora Y de Bard Otro dato importante Obviamente es que Vamos a volver a ver A Eddie Thorn Pero obviamente Como ya todos sabíamos Era un flashback Todo el tema de Eddie Thorn Ya sabíamos que iba a regresar Ya había Noticias No solo rumores Al principio hubo rumores Después hubo noticias Ya sabíamos que Eddie Thorn Bueno Más bien que Rick Cosnett Iba a regresar como Eddie Thorn Pero obviamente Todos decían Oh por Dios Va a ser el villano Oh por Dios Va a ser Cobalt Blue No Es un flashback Es un flashback nada más Así que Tampoco hay que Hay mucho que ver ahí Pero va a ser interesante Ver la reacción De Nora Y la reacción De De Bard Con Eddie Thorn Que básicamente es el antepasado De Eo Barthorn Uno de los mayores enemigos De su padre Hay algo que sin duda Me llama la atención Y es que en todo este promo No llegamos a ver Ni a Barry Ni a Iris Ni a ninguno de los otros personajes Regulares De la serie De Flash Solamente al principio Pero lo que muestran Es un flashback Lo cual me hace pensar Y realmente quiero pensar En esto Que esto podría ser Una especie de piloto Para un show De ellos dos De Bard y Nora Como Pelocistas Quizás Así como hicieron Con Green Arrow Y Las Canarias Que en la última temporada Hicieron un episodio Que estaba dentro De la continuidad Por así decirlo De la serie de Arrow Pero técnicamente Fue un piloto Para una nueva serie Debo decirlo No me molestaría Para nada Ver un show Con estos dos Como protagonistas Siento que Tanto Nora Como Bart Tienen mucho que dar Tienen muy buena química Entre ellos Siento que son Muy buenos hermanos Y Quien sabe Podría Quizás En algún momento Llegar una serie De Impulse Y XS O XS Impulse Algo por el estilo No sé Pero me gusta el nombre Obviamente El título del promo Hace referencia Tanto a Impulse Como a XS Porque es Impulse Excessive Impulse Excess Excess XS Ya saben Pero al menos A mi me gustaría Y realmente Sería Una buena forma De continuar Con el legado De Flash En CW Y no sé Una serie Que quizás se enfoque En ellos dos No solamente Como velocistas Sino una especie De mezcla Entre Flash Y Legends Ellos mismos Utilizando sus habilidades Para viajar en el tiempo Y arreglar cosas De la línea temporal No sé Podría ser un poco Repollo de Legends Pero a final de cuentas Con velocistas Y todo eso Así que a mi me encantaría Sobre todo con estos dos Como personajes Pero claro Eso ya me estoy yendo demasiado Ya estoy Teorizando demasiado Con solamente un pequeño promo Pero déjenme saber en los comentarios Si a ustedes les gustaría Ver una serie así A mi me encantaría La verdad Y si no lo hacen serie Yo mismo hago el fanfic No hay ningún problema Tristemente eso es todo Lo que tenemos que analizar De los promos Este promo de hecho Salió ya hace Más de un mes Cuando salió El final De Armageddon Sin embargo Pues no había tenido Tiempo de resumirlo Ni de hacer un video Ni nada por el estilo Y me pareció Correcto hacerlo El día de hoy Porque Uno pensaría Que el día de hoy Regresaría Flash Pero no No regresa Lo cambiaron por Naomi Básicamente El día de mañana Vamos a ver De hecho Superman y Lois A lo mejor Va a haber reseña Mañana de Superman y Lois Y si no Vamos a tardar El jueves Hay reseña Porque mañana Se estrena La segunda temporada Y quien sabe Si me gusta Naomi Hago reseña Y si no Pues simplemente no No se la verdad No se que expectativas Tener con esa serie Nunca he leído el comic No conozco al personaje No se que diablos Vaya a ocurrir Pero bueno chicos y chicas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar un like Suscribirse Para que no se pierdan Próximos videos en el canal Próximamente vamos a hablar Más sobre la película De Flash Obviamente Superman y Lois Y otras cosas Aparte síganme en Twitch Porque en Twitch Vamos a ver Superman y Lois Estamos viendo Young Justice también Para traer reseña De Young Justice Al menos de la primera mitad De temporada Aquí en el canal Así que no se lo pierdan El link de Twitch Está en la descripción Un saludo a todos Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto